Ah, baby Pretty boy, dirty boy Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar esos labios de mel Y recorrer lentamente tu piel Imposible resistirme a su fragancia Traté de conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú Entiende que me gustas tanto Y no puedo evitar las ganas de tocar tu cuerpo Juro que ya no me aguanto No respondo si algún día me da por robarte tu aliento Sueño de noche y día que tú eres solo mía Ay Dios cuánto yo daría porque fueras tú mi mujer Pero mira lo perfecta que es la vida Pues ahora te tengo enfrente y yo jamás te soltaré Sueño de noche y día que tú eres solo mía Ay Dios cuánto yo daría porque fueras tú mi mujer Pero mira lo perfecta que es la vida Pero mira lo perfecta que es la vida Pues ahora te tengo enfrente y yo jamás te soltaré Imposible resistirme a su fragancia Traté de conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Que si ahora fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar en sus labios de me Y recorrer lentamente tu piel Es imposible resistirme a su fragancia Traté de conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú I'm addicted to you, baby Yeah Yeah Baby Yeah Tu ya me conoce, mi amor Yeah Soy tu pretty boy Soy tu dirty boy, baby Josh Mad Music Maluma la gaza I'm addicted to you, baby ¡Gracias! ¡Gracias!